Buenos días, jóvenes. Me dicen si se puede ver la pantalla, por favor. Buen día, doctor. Sí, se ve. Bueno, este tema es el último prácticamente para su segundo parcial. Manejo de prácticas y prácticas de crecimiento. Esto ya es un... prácticamente ya lo hemos visto cuando empezamos a hablar de ortopedia y traumatología. ¿Ya? Así que es un tema relativamente sencillo. Bueno, el manejo del tratamiento de la fractura. Esto si bien es prácticamente ya parte de mi especialidad, pero todo médico general debemos saber a qué va destinada una fractura. Por ejemplo, si te llega una fractura, tienes que movilizarla y de acuerdo al estudio radiológico que hayas solicitado, pues prácticamente recomendar al paciente que busque un traumatólogo o prácticamente se puede ir a casa con su inmovilización que ustedes realizaron. Entonces, eso dependiendo del tipo de fractura que ustedes tengan al frente para poder ver a su paciente si es que se va a ir a un tratamiento quirúrgico o netamente puede ir a casa. Estos son términos que se usan mucho en traumatología, como es reducción, inmovilización, tracción y distracción, fijación interna o fijación externa. Ahí pueden ver ustedes una fractura totalmente desplazada, una fractura de radio distal, tipo un Barton volar. Que vean ustedes cómo está subluxada toda la mano, parte del carpo, prácticamente hacia la región volar o palmar. Cuando me refiero a volar, me refiero a la zona prácticamente de la palma. Cuando empezamos a realizar maniobras prácticamente para reducir y devolver la anatomía, hablamos de reducción. Ahí estamos utilizando una técnica Kapanji, volvía a volar. Ahí usamos prácticamente una distracción para volver a su anatomía, volver a donde estaba luxado. Y hacerla prácticamente fijación percutánea. Y ya con una clavija de Kirchner, devolverá a su lugar. Entonces cuando hacemos la devolución de una deformidad, prácticamente estamos hablando de reducción. Ahora, cualquier tipo de tratamiento que ustedes no abran, pues prácticamente son técnicas incruentas. Incruentas significa no abrir. Cruento es abierto. Y en este caso tenemos los enyesados. Como pueden ver ahí, prácticamente hemos enyesado ese antebrazo con un yeso antebraquio palmar. Y generalmente ustedes pueden hacer la reducción con tracción continua, con el uso de mesas ortopédicas que tienen aparatos distractores. Y siempre apoyados con rayos X portátil o rayos X estáticos que puedan tener en su unidad de quirófano. O en este caso, como ven en la imagen, el arco en C. Van a tener, obviamente, la visualización de la reducción satisfactoria o no de la fractura que vayan a tratar. Generalmente, todo esto es el instrumental y el material para las técnicas incruentas. Prácticamente aquellas técnicas que no van a ser necesarias hacer una abertura a través de una herida. Ahora, cuando ustedes indican un yeso, prácticamente cuando quieren realizar una inmovilización mecánica externa, evitar que esa fractura que ustedes han reducido se vuelva a desplazar. Pueden utilizar el yeso como una medida antiinflamatoria, anti-infecciosa. En el caso, por ejemplo, de un trauma por conducción directa que tengan en antebrazos y el paciente se queja mucho de que moviliza los dedos, la muñeca, y duele demasiado el antebrazo. Prácticamente cada vez se les dematiza más. Ustedes haciendo una inmovilización con una férula o un yeso, dejan en reposo esa extremidad o ese segmento y prácticamente desinflaman por sí solo. En el tema de anti-infeccioso, bueno, esto se vio generalmente en la Segunda Guerra Mundial. Aquellas fracturas que eran expuestas, que eran tratadas y eran trasladadas en barco desde los diferentes puntos en Europa, donde estaban los conflictos bélicos, hasta regresar a Norteamérica, pues prácticamente veían de que la herida no había sido contaminada, que las heridas con la surfa, en este caso las primeras veces tratadas, llegaban prácticamente en procesos de cicatrización. evitaban que se contamine con la polulación, el polvo, los ácaros que podían existir, pues prácticamente en un asignamiento de barco. La indicación del yeso también puede ser de forma reparativa, pues prácticamente cuando tienen un esguince, por ejemplo, ustedes sospechan que hay una ruptura, ya sea parcial o mínima de ligamento, pues prácticamente al inmovilizarlo, ustedes están haciendo un proceso reparativo. Puede ser analgésico, ya les decía, una contusión en cualquier segmento que por la movilización que hace el paciente y ustedes alejarlo y móvil, pues va a calmar el dolor y al mismo tiempo va a desinflamar, como habíamos anteriormente. Preventivo de malformaciones. Generalmente las deformaciones o deformidades en los niños son corregidas con yeso. Y es por eso que la indicación de un yeso para corregir una deformidad o una malformación en un niño, siempre hace la indicación principal antes que una indicación quirúrgica. Esto es muy importante, este es un término de la Universidad de Salamanca, lo que la costumbre no da, la escuela quirúrgica no prestará. ¿Qué quiere decir? Si tú no sabes colocar un yeso, mucho menos vas a saber operar. Entonces uno tiene que empezar desde lo conservador, desde lo incruento, nada lo cuento. ¿Se recordarán ustedes de este médico Álvaro de Frasés? Que prácticamente no describe el método HI, en la cual hacía prácticamente una mezcla de agua con sulfato cálcico deshidratado, y obtenía esta materia pastosa, que luego de esa reacción química al oxigenarse, pues prácticamente producía un material sólido, como hoy conocemos, como es el yeso. Abumansur Muafak describió ya así la colocación de los yesos. Si bien Frasés hablaba de cómo formar el yeso, fue Abumansur el que prácticamente no describe cómo hacer la colocación del yeso, como actualmente la conocemos, con la utilización de gasa, los dones y prácticamente las vendas ya prácticamente, ¿cómo se llama? Impregnando el sulfato cálcico deshidratado. Porque si ustedes ven un yeso, un yeso convencional, es una tela de gasa, ya tiene interior, entre sus fibras, prácticamente el sulfato cálcico deshidratado. Ustedes cuando introducen al agua y eliminan el excedente, ya empieza a tener esa consistencia pastosa, que luego por oxigenación, pues prácticamente se solidifica. Cuando Frasés empezó a describir este técnico, lo realizaba el polvo, añadía prácticamente el agua al polvo, en pequeñas cantidades evidentemente, para formar esa consistencia pastosa, y luego esta masa la aplicaba recién a vendas de gasa, y recién él aplicaba sobre lo que quería inmovilizar. Entonces Abu Mansur dijo, podemos eliminar ese paso y hacerlo en uno solo, y hacer las vueltas circulares que ya conocemos. Matizen, con el yeso de París, pues prácticamente él empezó a inmovilizar lo que eran fracturas a nivel de dedos en la mano. Y otro personaje importante que fue Pirogov, en la guerra de Crimea, eliminaba el algodón y aplicaba directamente las vendas de yeso sobre la extremidad, pero tuvo muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque el yeso prácticamente te puede producir irritación en la piel, te puede producir una compresión si es que el paciente no es disciplinado, y si el proceso es muy agudo y tiende a inflamarse, pues prácticamente no te deja espacio. El algodón lo que permite, la ventaja es que evita que se tirite la piel por el sulfato cálcico, o sea por el yeso, y también que si aumenta de volumen la extremidad, por X y Z motivo, ya, tenga ese ligero espacio que deja el algodón entre el algodón, la piel y el yeso. ¿Cómo se confecciona prácticamente un yeso? Generalmente ustedes van a escuchar que se habla de malla tubular, algodón laminado y vendas de yeso. Como ven en la imagen, esa es la malla tubular, su función es evitar la irritación del algodón a la piel, porque también el algodón te puede producir una cierta reacción, ustedes saben que hay muchas personas que son alérgicos, prácticamente casi a todo, y a veces son a diferentes tipos de materiales como el algodón. Tracción de partes blandas, al prácticamente ustedes colocar una malla en toda una extremidad y dejar un excedente, ustedes pueden traccionar, y esta como si ustedes estuvieran sacando una media larga de fútbol, pues ella tracciona, porque las fibras prácticamente se estiran y cierran el lumen de la malla. En este caso lo mismo, ustedes pueden utilizarla para reducir o mantener reducida una fractura. En el caso, por ejemplo, de una fractura de antebrazo, ustedes colocan la malla hasta la axila y prácticamente dejan un excedente a nivel de la punta de los dedos y traccionan. Por acción, pues tiende a... La estabilidad es útil porque eso te da prácticamente una estabilidad del yeso, del algodón que tú vayas a utilizar. E incluso te mantiene apósitos cuando tú cures una herida, deja los apósitos y en vez de colocar tela adhesiva para que se quede el apósito ahí, solamente cubres con una malla tubular. El algodón laminado, pues prácticamente el algodón laminado que actualmente se utiliza con los yesos acrílicos, yesos plásticos, que son los últimos, son hidrófobos, pues prácticamente repelen el agua. En cambio, el algodón anterior, el antiguo, el que se usa con el yeso convencional, es hidrófilo. ¿Qué quiero decir? Que prácticamente tiene afinidad por el agua. Ahora este algodón laminado lo puedes encontrar como ovata, ovatina, algodón no hidrófilo. Y sus funciones son prácticamente acolchonar los puntos óseos y evitar las úlceras por presión. Ustedes saben muy bien que tenemos protuberancias óseas, por ejemplo, los maleolos, la tuberancia anterior de la tibia, a nivel de muñeca tenemos la apófisis de tiloides, y tal. Entonces todas estas situaciones son lugares donde se pueden producir úlceras por presión. El yeso inamorillado viene de la escuela viena de Boller, que prácticamente fue una de las escuelas que quería continuar con el yeso de Pirogóf. Las vendas de yeso prácticamente como ustedes ven son vendas que están prácticamente infrenadas con sulfato de calcio. Existe también el sulfato de aluminio y potasio, que es el conocido polvo de alumbre. Pero como les digo, despertaron muchas reacciones alérgicas a procesos de dermatitis y compañía. Por eso no se lo utilizan. La aplicación del yeso prácticamente como la describió Abu Mansur, pues sigue siendo la misma. Ustedes tienen que, luego de haber colocado la malla, haber colocado el algodón, lavendas de yeso, pues prácticamente vienen a ser colocadas en forma de vueltas de espiral. Por facilidad, pues prácticamente se hace de mayor a menor o liquidad, que quiero decir, si van a inmovilizar una, por ejemplo, un tobillo, pues empiezan a hacer desde la parte proximal de la TAT hasta prácticamente la zona plantar, evitando prácticamente los dedos, los cortejos. Pero eso por facilidad. Tienen la complicación de que cuando tú vas haciendo esta vuelta circular y vas fraguando prácticamente el yeso, porque el yeso no solamente se le da vuelta, sino que hay que fraguar para eliminar las porosidades y se puedan adherir las capas entre sí. Ahora, este proceso hace que prácticamente llegue sangre hacia distal y le cueste retornar. Es por eso que generalmente cuando tiene experiencia se va de menor a mayor para evitar justamente esta acumulación de sangre recta. Hay que evitar el apoyo en las zonas duras, en las zonas de relieve para evitar justamente las ulceras por presión como le indicaba. ¿Qué quiero decir? Que estoy colocando yo mi yeso y debo evitar prácticamente apoyar o sostener sobre partes de protuberancias óseas. Por ejemplo, yo no puedo sujetar con mi palma mis dedos sobre la zona de los tobillos, o sea, sobre la zona de los maleos, lo mejor dicho. Porque cuando retire la mano voy a ver impresa mis huellas digitales y prácticamente mis dedos sobre zonas duras y prácticamente eso va a ser una ulcera por presión. Entonces, se sostiene de zonas que no son protuberancias óseas como por ejemplo la zona plantar, la zona por detrás del tobillo que sería la zona quílea, ¿me entienden? Ahí ustedes pueden sostener porque saben que a ese nivel no hay una protuberancia ósea que pueda sufrir una ulcera por presión. Los tipos de yeso generalmente se denominan por el segmento que incluyen los yesos, por ejemplo. Aquí están viendo que el yeso viene desde la parte de la... Bueno, este es un yeso algo especial, se llama tipo salmiento, pero fíjense en lo que está con color. Viene de la T a T, la parte colorida, hasta la zona plantar a nivel de los ortejos, a nivel de los dedos. Entonces esa zona es la zona sural y la zona pedia. Entonces el yeso se denominará suropédico. Un momento, Juan. Hola, buen día. Gracias. Gracias. Prácticamente los yesos, como les decía, tienen diferentes denominaciones. Por ejemplo, el yeso minerva era un tipo de yeso que venía prácticamente inmovilizando de la región cervical a las dorsales superiores. Era como prácticamente una capelina. Y el corsé, que prácticamente ustedes han visto muchas veces en películas, los corsés, que prácticamente se hacían de yeso. Podían ser dorsos lumbares o lumbosacro. Las espicas, que también ustedes las pueden ver en los cómics o en algún dibujo y películas muy antiguas, que eran prácticamente esos yesos que venían de la zona del cuello, venía tórax y sujetaba una de las extremidades. Y podían ser tóraxopalmar, tóraxopedio. Y generalmente se utilizaban cuando había lesiones de columna, obviamente lesiones de raíces de las extremidades. No sé si tendrán en mente alguna de esas imágenes de caricatura donde aparece el paciente todo enyesado desde el cuello, ambos brazos, ambas piernas, pues prácticamente así eran las espicas anteriormente. A nivel de extremidad torácica, extremidad superior, pues prácticamente tienen los yesos brachio-palmar, brachio porque viene de la zona del brazo y palmar porque llega hasta la zona palmar. Puede ser antebrachio-palmar que viene de la zona del antebrazo hasta la región palmar. Puede ser antebrachio digital que viene ya prácticamente hasta la zona o punta de los dedos. Cuando estamos en extremidades pélvicas o extremidades inferiores, pues prácticamente lo denominamos igual. La zona crural que es la zona del muslo se denominaría cruro y si llega hasta la zona del pie, pues sería cruro-pédico. También son situaciones o nombres que se utilizan como por ejemplo la calza que es un yeso que viene de la zona prácticamente inguinal hasta la zona supramaleolar a nivel del tobillo. O puede ser denominado cruro-sural y en algunos casos se le puede denominar la bota suropédica prácticamente cuando es por debajo de la rodilla y prácticamente el pie. Palmo digital ya lo decíamos pues prácticamente de la zona palmar a la zona digital. El guante pues prácticamente aunque es antebrachio digital tiene la similitud de un guante. y el antebrachio palmar que anteriormente era denominado el mitón de yeso. Esto es muy importante que lo recuerden cómo se debe inmovilizar ya sea con una férula o con un yeso cómo se debe inmovilizar. La mano si ustedes van a inmovilizar una mano con un yeso o una férula pues tienen que permitirle al paciente como si vaya a escribir que quiero decir como si estuviera sujetando un vaso invisible un vaso cualquiera de una manera invisible digamos así es como si él vaya a escribir así se inmoviliza la mano. La muñeca generalmente se la inmoviliza en semipronación ¿qué quiero decir? La palma de la mano mirando casi hacia el suelo semipronación. El codo el codo se inmoviliza a 90 grados quiere decir flexionado. Ustedes saben muy bien que el codo tiene la funcionalidad de llevar permitir que se lleven objetos a la boca a través de la mano porque si no estuviera el codo flexible fuera imposible acercar la mano a la boca y eso es gracias al codo. Imagínense ahora ustedes si tienen el codo totalmente en extensión totalmente recto si pueden llevar la mano a la boca es imposible es por eso que el codo siempre aunque sea quirúrgico y sea la última opción inmovilizar el codo para corregir o mantener deformidades el codo en 90 grados siempre va a permitir que el paciente pueda llevar objetos a la mano. El hombro generalmente se lo inmoviliza a 75 grados o 30 grados y siempre en rotación externa. La cadera generalmente se la inmoviliza en flexión de 15 grados abducción o sea abierto y en rotación que puede ser indiferente generalmente mucho mejor si es en ligera rotación externa. La rodilla es una flexión que puede ir de 0 a 10 grados de flexión nunca una rodilla se hace en extensión completa o exagerada ¿por qué? Porque la extensión el paquete básculo nervioso a nivel del hueco popliteo en extensión disminuye su su volumen entonces puede haber una disminución de la irrigación a nivel distal tanto en irrigación como evacuación por el denaje venoso entonces por eso la rodilla siempre en flexión el tobillo en un ángulo recto generalmente puede ser también utilizado el equino fisiológico que es simplemente como cae el pie pero dejarlo en punta como si fuera la voz de un caballo en situación equina eso no se pudiera solamente en ángulo recto de 90 grados o prácticamente en un equino fisiológico ya lo hablábamos esto evitar siempre la presión sobre las prominencias óseas a nivel de sacro talón cabeza de peroné metacarpiano metatarsiano o espinas ilíacas anterosuperiores bueno una vez que que han colocado y movilizado un tipo de yeso con la técnica que ustedes gusten de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo colocaron un yeso y compañía tienen que saber cómo evolucionó lo que hicieron alguien puede decir a qué correspondería esa imagen de ese niño alguna de la han visto vendaje de jalea de cuchi doctor exactamente y qué pueden ver en ese niño qué pueden ver en ese niño hay un aumento de volumen doctor de la cremida del brazo derecho más propiamente dónde ven de volumen en la mano en la mano exactamente qué más ven el vendaje está muy ajustado doctor se evidencia un vendaje muy ajustado qué más ven tiene cara de dolor eso en primer lugar el paciente está bastante alto tiene un aumento de volumen en esa mano entonces ese vendaje estará bien no doctor no qué te puede producir ese vendaje así compresivo síndrome compartimental muy bien y si Dios dejó ese síndrome compartimental qué puede pasar amputación antes de eso eso es lo que se tiene que hacer pero antes después del síndrome compartimental que se instaura qué paso sigue al síndrome compartimental lesiones complicadas síndrome compartimental a una contractura isquémica de volumen y eso traduce a una amputación entonces imagínese este pobre muchacho este niño yo llegaba al hospital a las 3 de la tarde y lo veía al padre apoyado me acuerdo en la baranda buscando un traumatólogo pregunté qué buscaba y me dijo un traumatólogo le dije sí en qué lo puedo ayudar tengo a mi niño y lo veo al niño que estaba acostado en una banca y estaba llorando lo primero que veo es la mano que estaba ya en contractura el aumento de volumen y evidentemente el ingreso pese a que era niño tenía 10 años lo tuve que meter al hospital primidad nomás liberé todo eso para ver que si podía evolucionar metí corticoides y compañía a ver si no tenía que entrar a hacer una faciotomía y prácticamente ver si podía revitalizar la parte de la mano entonces estaba frente a un síndrome compartimental que estaba evolucionando rápidamente a una isquemia de Wallman y este niño pudo haber sido amputado imagínense si no llega dos horas más buscando quizás él entonces hay que buscar signos de compresión por ejemplo dolor evidentemente lo están mirando en la foto el edema el aumento de volumen lo están mirando en la mano la palidez cuando ya no te llega sangre puede ser palidez puede ser rubicundez puede ser cianosis pero generalmente cambios de temperatura o cambios de coloración insensibilidad pues prácticamente el paciente ya empieza a perder sensibilidad empieza como una parestesia y luego con una insensibilidad pulso ausente evidentemente tratas de buscar un pulso y no lo puedes encontrar ¿por qué? porque hay una super presión luego tienen ustedes la denominada P de grif que son justamente el dolor l'edema palidez insensibilidad y pulso ausente por su terminología en inglés pero ustedes tienen que saber que todos estos signos van a ser en el idioma inglés o francés las mismas signos sintomatología a esto se aumenta una P que es la poiquilotermia la poiquilotermia son las diferencias de temperaturas que puede haber en una extremidad por ejemplo puede tener temperatura normal por encima del vendaje pero totalmente fría prácticamente la parte digital porque ustedes saben que no está llegando sangre muy bien hablamos de todas las técnicas en cuenta ahora vamos con las técnicas fuentes aquellas que tienen que abrir ya ustedes vieron esto son facturas multifragmentarias con muchos fragmentos segmentos facturas expuestas que deben ser inmovilizadas facturas expuestas que tienen que ser reducidas y estabilizadas y que pueden tener un compromiso final pero prácticamente con diferencias de extremidades pero que ustedes preservan una extremidad pueden ver que todas esas facturas multifragmentarias sufren un acortamiento lo pueden ver en el peroné como el peroné a nivel proximal está prácticamente angulado que eso más o menos debe ser unos 3 centímetros y abajo en la parte digital se encuentra enclaustrado también unos 2 a 3 centímetros casi este paciente debe tener unos 6 centímetros de pérdida de longitud ustedes saben muy bien que la fractura es expuesta esa comunicación del foco de fractura hacia afuera tiene que ir a una limpieza quirúrgica y una estabilización en este caso mejor si fue externa ahora eso es cuando hablamos de fracturas abiertas un término que es incuento y cruento a la vez son las técnicas de tracción y distracción continua en esto se realiza una reducción indirecta de fracturas que no es abierta pero están invadiendo ustedes por ejemplo solución de continuidad ósea a nivel de oficiario metafisiario y epificiario de lo que usted conoce como fractura pueden ser producidas por mecanismos directos e indirectos y la complejidad presente generalmente se debe a la combinación y el acortamiento de los fragmentos principales ahí tienen una solución de continuidad a nivel de oficiario distal vean como el fragmento se ha desplazado y esto generalmente obedece a fuerzas externas y generalmente a fuerzas musculares como pueden ver el fragmento distal a nivel de los cóndilos se bascula hacia atrás esto por acción de los músculos de la pantorrilla en este caso de toda la región del tríceps sural vean como tracción hacia abajo y hacia arriba prácticamente lo tracciona haciendo que hay un acortamiento por acción de la cintilla de la banda iliotibial y el tensor de la fascia lata así como también el tenron rotuliano pues prácticamente se va a traer consigo toda la parte del cuádricep y todo el fragmento proximal se va a cortar por contractura y se va a desplacer hacia adelante entonces como ven hay fuerzas deformantes que traccionan por contracción y lo que ustedes tienen que hacer para realizar la reducción en cuenta de ese foco de fractura alinear esos fragmentos y ganar su longitud pues está prácticamente basado en el principio mecánico de la distracción entonces en el hueso diaficiario por la cobertura muscular que generalmente es alrededor del hueso y por el periósteo como tal pues prácticamente se tiene una lógica de tipo de reducción que quiero decir que sumado el hecho de toda esta fuerza muscular que va a producir una presión concéntrica ya sobre los fragmentos pues prácticamente una atracción y una distracción por parte del peso del paciente va a producir una reducción y organización del foco fracturario que quiero decir que dos fragmentos que se encuentran cabalgados que existen muchos fragmentos que están envueltos en un foco de fractura que prácticamente es la masa muscular si yo realizo una atracción el peso del paciente va a ser la contratracción y este estiramiento que prácticamente va a producir una presión concéntrica sobre el foco de fractura y va a tender a reducir y alinear incluso organizar muchos fragmentos en el caso de la zona metafisiaria la distracción es ejercida a través de los fragmentos de sujeción que quiero decir los ligamentos por eso se conoce como ligamento táxico a nivel de fractura por ejemplo de muñeca las reducciones las hacemos traccionando desde el pulgar el dedo e índice y sabemos que por acción de los ligamentos entre carpo y radio distal pues va a producir una distracción y una reducción de cualquier conminución que exista a nivel de la muñeca tracción y inducción continua ahí tienen la imagen de una fractura supracondilia como prácticamente se ve organizada cuando realizamos una ligera tracción y esto nace por diferentes técnicas que anteriormente eran usadas por ejemplo la tracción directa con la férula de Thomas durante la primera guerra mundial que reducía y estabilizaba bueno la extremidad deformada actualmente este tipo de férula que venía con un tipo de distractor con un tipo de de tecle prácticamente que te hacía tracción actualmente se usa la férula de Glenher que prácticamente se la utiliza en los en los mecanismos de rescate y transporte de pacientes poliestomatizados en los helicópteros en los barcos generalmente en los grupos de buques y rescate siempre tú buscas la reducción la alineación y estabilización mediante la tracción que puede ser cutáneo o ósea esa es justamente la férula de Glenher como ustedes pueden ver una férula es un dispositivo de manera de tecle como si fuera un guincho está haciendo una tracción prácticamente que puede ser de partes blandas o partes duras y si tienen otras técnicas por ejemplo la técnica de Russell la de Ryan que era denominada arsenic que quiere decir colgarlos hacia el techo hacia el cielo ya incluso hasta no hace más de 10 años prácticamente los niños con fracturas de fémur me acuerdo en el hospital japonés encontrar un niño colgado de esta manera 90 grados hacia el techo colgado la complicación la complicación de esto pues obviamente son las neuropraxias por tener en estiramiento total la rodilla había problemas de casi subluxación de articulaciones porque a veces el niño era muy voluminoso y tenerlo traccionado colgando te producía una distensión de las articulaciones entonces tampoco fueron siendo desechadas pero eran bastante utilizadas luego tenemos la tracción de Perkins teníamos prácticamente distracciones que eran a través de polea había con tracción y tracción a nivel del tren de Lemur pero siempre vienen haciendo una tracción y la contratación por el paciente habituales de BUC prácticamente durante la guerra civil de Estados Unidos en las fracturas de efemur programas de fuego prácticamente se seguían utilizando ese tipo de tracciones hoy en día en las fracturas de caer de efemur en niño ya está en desuso antiguamente bastaba el armodellado y el vendaje actualmente se usa la goma espuma o sea la esponja que ustedes ven en cualquier librería que eso permite prácticamente que cualquier tracción que tú utilices o sea para hacer una tracción tengo que vendar y tengo que utilizar algodón antes se utilizaba prácticamente algodón simplemente ahora se ha visto que es mucho mejor ponerle esponja y esto te permite aumentar un 30% más al peso porque ustedes saben que si van a hacer tracción continua tiene que haber un peso aquí como pueden ver anteriormente en la imagen de la derecha de arriba prácticamente ven como hay un vendaje con gasa y abajo podemos ver ya una esponja prácticamente forrada y que simplemente tiene dos puntos de fijación igualmente también está realizando la tracción en el caso de que prácticamente quieran hacer una tracción de partes duras en el cual van a colocar un dispositivo como un clavo transfixiante al igual que cualquier acto quirúrgico se necesita normas de esterilidad guantes campos estériles instrumentales estériles y generalmente se aplica al fragmento distal que prácticamente ustedes tienen que recordar la anatomía tridimensional para ponerlo sobre todo paralelo al suelo y que pueda caer en 90 grados con su clavija que usted va a hacer la tracción a través del estribo la flexión de 90 90 era justamente para las caderas y la rodilla generalmente podía estar también en flexión de 90 90 o prácticamente en semiflexión esto era muy importante recordar que tenía que evitar la rotación externa y el acortamiento esto como lo pueden evitar recordando la anatomía ustedes saben muy bien de que los cóndilos son paralelos al suelo si ustedes colocaban una clavija ligeramente inclinada y no paralela al suelo prácticamente al realizar la tracción pues sí doctor Dios mío y por qué no me decían pensaron que estaba ocupado es que ni estaba proyectando bueno creo que quedamos en esta creo que quedamos en esa imagen creo tuve audio hasta esa imagen o hasta dónde hasta dónde tuve audio hasta aquí creo atrás doctor está ¿por dónde el niño más o menos ya está ¿aquí? sí ya bueno les explicaba que estas son tracciones que pueden ver ustedes cómo traccionaban antes podía ser la de tipo de Brian que era prácticamente colgarlo hacia el techo al niño en él utilizaba fracturas de fémur ya luego teníamos la tipo de Russell o de Perkin que generalmente eran como ustedes ven como si fueran el tren de Lemburg pero igual eran tracciones y tracciones bueno ustedes ya lo leyeron anteriormente como ven aquí se utilizaba el almohadillado ahora se usa la goma espuma que la goma espuma es la esponja y esto te permite aumentar un 30% más a la fuerza vean ustedes el almohadillado y el vendaje ya usando la esponja pues prácticamente solamente fijas y traccionas si vas a hacer una tracción de partes duras pues prácticamente que vas a pasar una clavija de extremo a extremo transfixiante a nivel del hueso tiene que ser todo estéril ya no puede ser con material que no esté estéril y generalmente para extremidades pélvicas la flexión de 90-90 entre cadera y rodilla tiene que ser la la fórmula y prácticamente ustedes tienen que evitar que existan rotaciones externas o acortamiento generalmente generalmente se tracciona el fragmento principal distal ya suponiendo que la fractura está a nivel proximal del húmero pues la tracción será transsoblecraniana si la fractura está a nivel de oficiario o proximal de fémur la tracción será supracondilia si la si la fractura es a nivel de cóndilo o metafisiaria de fémur la tracción será de la TAT si tienen fractura de tercio medio o proximal de la tibia una tracción de partes duras transmaleolar si fuera pilón tibial pues la tracción sería a través del calcáneo transcalcánea o puede ser prácticamente a nivel de calota ya de huesos frontales occipital la tracción cuando hay lesiones de columna cervical hay situaciones especiales que les mostraba hace rato ya por ejemplo como la otopervis que es cuando se introduce la cabeza del fémur sobre el acetábulo haciendo una fractura del techo del acetábulo en este caso un pins que viene desde el tocante mayor a través de cuello traccionado pues prácticamente desenclautra o desaloja la cabeza del fémur que se ha introducido y prácticamente pueden reducir una fractura esto de utilizar un kirchner puede ser delgado puede ser grueso depende del estribo que ustedes vayan a utilizar en el caso de que tenga una fractura que después se ha colocado una tracción no reduce pues será necesaria una segunda clavija para que un plano diferente un eje diferente pueda producir la reducción manteniendo la tracción continua ahí pueden ver la zona supracondilia una fractura de fémur la tracción pero prácticamente colgándote un peso era muy importante saber que si vas a utilizar una tracción de partes blandas o una tracción de partes duras ¿por qué? porque si vas a utilizar una tracción de partes blandas porque vas a resolver el proceso en menos de tres días o sea vas a resolver la fractura en menos de tres días y solamente quieres estabilizar inmovilizar tienes que tener el cuidado de no producir ilusivo a nivel de la pierna y nivel del pie ¿esto por qué? porque cuando aumentas mucho peso o prácticamente hace un un vendaje y una fijación con el esparadrapo o la cinta adhesiva pues prácticamente te puede arrancar parte de piel produciendo tefriptena o úlcera por presión y en el caso de la tipo esquelética o transfixiante la infección del PINS a través del trayecto es una de las complicaciones o prácticamente la irritación nerviosa por los movimientos que viene prácticamente posterior a la colocación de esa clavija y puedes tener lesiones vasculares como puedes tener lesiones ligamentarias lesiones vasculares porque produciste una compresión o prácticamente una laceración sobre el vaso y hay que ir a buscar los síndromes subjetivos prácticamente síndromes compartimentales o lesión de los vasos y es muy común que sea a nivel de los vasos popliteos ¿por qué? porque ya vieron que ustedes que la clavija que más se utiliza es la clavija supracondila lesión ligamentaria al poner una clavija a nivel de TAT y al realizar tracción de la TAT por una fractura a nivel de cóndilos o metraficiaria ¿qué puedes tener? que haya lesiones de ligamentos entonces estás traccionando donde existe una ruptura ya sea mínima o parcial y tú prácticamente le estás poniendo un estrés que puede producirte más lesión a nivel ligamentario y en esta les explicaba que la tracción contra tracción puede ser de manera incluyente prácticamente para reducir fragmentos por ejemplo en el caso de esta radiografía que pueden ver volcados los cóndilos realizar una tracción y distracción para devolver los cóndilos a su lugar y luego la fijación percutánea con clavijas de Kirchner en este caso hasta que prácticamente se pueda proceder a la consolidación lo otro lo otro ¿cómo está otro? bueno jóvenes eso era lo que les este es el último tema como vieron es algo superficial pero que a ustedes los orienta a cualquier tipo de fractura que puede terminar en cualquier situación por ejemplo fracturas que son mínimamente desplazadas y eso fracturas que son con minuta pues prácticamente cirugía y reducciones abiertas y fijaciones internas que puede ir a una reducción con férula y prácticamente inmovilización con férula o yeso o prácticamente a una reducción y inmovilización con tracciones ya sea de partes blandas o partes duras esos son los cinco temas jóvenes el examen lo vamos a definir si lo vamos a hacer presencial o virtual así que dependiendo de lo que me diga la jefa de estudio para que sea el lunes 5 justamente a las 10 de la mañana bueno jóvenes que tengan un buen día doctor buen día muchas gracias cuidate gracias 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 gracias